Música Eran, 23 de julio, F. 378 personas resultaron heridas a causa de dos fuertes terremotos, de magnitud 5,8 y 5,9 grados en la escala de Richter, respectivamente, que golpearon en las últimas 24 horas el sureste y el oeste de Irán, según fuentes oficiales. Leer también, múltiples temblores en Irán dejan 26 personas heridas. Los seísmos que provocaron también importantes daños materiales se registraron en el pueblo de Sirak, en la provincia suroriental de Kerman, y en la localidad de Tazeabad, situada en la región occidental de Kermansá. Foto, F. El director de emergencias de Kerman, Mohamed Saberi, informó a la agencia oficial Irna de que el terremoto de Sirak de esta madrugada ocasionó 91 heridos, que fueron trasladados a los centros médicos de la ciudad. Leer también, dos temblores sacuden esta mañana al sur de Veracruz. Siete de los heridos han sido hospitalizados por fracturas y deben ser operados, mientras que el resto han sido dados de alta tras ser atendidos por crisis de ansiedad y pánico y dolencias cardíacas, explicó. Saberi, en cuanto a los destrozos, el director general de la media luna roja de Kerman, Reza Fala, indicó que hasta ahora solo se tiene constancia del agrietamiento y el derrumbe de varios muros de adobe, aunque prosigue la evaluación de la situación. El terremoto de Sirak tuvo lugar a la 1 y 9 hora local del lunes, 20,39 GMT, a una profundidad de 10 kilómetros, mientras que el de Taziabad se registró el domingo a una profundidad de 8. Según el gobernador de la provincia de Kermansá, Hassan Bazban, al menos 287 personas resultaron heridas por el temblor, de las que 8 continúan hospitalizadas. Un centenar de viviendas quedaron destruidas y más de 800 sufrieron daños, señaló Bazban. Este terremoto fue seguido por más de 165 replicas, dos de ellas de magnitud superior a 4 grados, de acuerdo a los datos del Centro Sismológico de la Universidad de Teherán. Irán tiene una gran actividad sísmica. En noviembre del año pasado, un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter causó 620 muertos y más de 12.000 heridos en la región de Kermansá. F. 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 Gracias.